A los hombres de la tierra de la siena, nos, por les facer bien, emeced, e porque la tierra sea mayor poblada, e se mantenga más en justicia, damosles, e otorgamosles todos nuestros realengos, e todos los nuestros derechos que, y ahuemos, e huemos ahuer en esta tierra sobredicha, e que los hayan libres, e quitos para siempre jamás. ¡Gracias! 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 Como ven todos Ay, la, 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 la Traigo la camisa roja Ay, la, 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 la El candel es un compañero mirar Que la mano se la grita Que la como ven todos La, 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 la Traigo la camisa roja La, 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 la lifecycle y la celeb La, el mar La, 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 la Esta, la, 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 la Tantabala la bendita La, 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 la Patrona de los tineros, mira Mira, Marucina, mira Mira como vengo Patrona de los tineros, mira